Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de esta miniserie Fragancia para hombres, fragancia para caballeros, fragancia para nosotros. Estamos en un episodio más y el día de hoy voy a hablar de una fragancia que tiene al día de hoy que estoy grabando este video del 2020, casi 11 años de vida. Así es, estoy hablando de CK Free, CK Free, lo pueden ver aquí muy bien, lo pongo así porque luego está transparente la botella y esta botella tiene 11 años y no me refiero a que tenga 11 años porque sí, efectivamente se lanzó en el 2009, 9, perdón, pero esta la tengo desde el 2009, entonces estamos hablando que tengo una botella que tiene ya 11 años en mi posición y ustedes dirán, Memo, ¿por qué tienes una botella con 11 años ahí en tu colección? Pues bueno, porque pues se ha ido sumando y déjenme les cuento una anécdota, una anécdota bien chistosa. Yo tenía una colección muy amplia, muy gama y luego un día se metieron a robar a mi apartamento y se llevaron todos mis perfumes y por todos me refiero hasta los desodorantes que tenía ahí desde los más chafos, AX, hasta los más finos que puedan imaginarse y se llevaron todo, pero solamente una fragancia quedó. Este es el sobreviviente de aquel altercado. Estamos hablando que la tengo desde el 2009 y aparte sobrevivió a un asalto. Entonces, bueno, esto ya para mí tiene un apego muy emocional, esta botellita de CK Free, porque 11 años acompañándome a pesar en las buenas y en las malas y el día de hoy, después de desempolvarle un poco, porque simplemente cuando yo llegué y vi que todo estaba vacío y solamente vi esta botella al fondo, dije, por Dios, mis perfumes se los llevaron todos y simplemente lo agarré y lo puse al fondo del cajón y se ha ido llenando nuevamente toda mi colección y este es el líder que está comandando esa colección desde hace mucho tiempo. Tengo mucho tiempo de no leerla, sé que es amaderada, sé que es abromática con un poco de cuero. Entonces vamos a ver qué tal sigo oliendo después de 11 años y si el performance sigue siendo bueno. Así es que comencemos con esta review de CK Free. Como dato curioso, me acabo de dar la vuelta por allá por una tienda departamental y al momento que grabo este video, CK Everyone acaba de salir y déjenme decirles rápidamente un paréntesis de esa fragancia. CK One creo que es la que ha tenido toda la vida y ha ido sacando diferentes versiones. CK 2, CK 4 All, etc. Y ahorita está CK Everyone. Bueno, CK Everyone es una fragancia unisex. Entonces tenía un poco mi atención eso de pues a qué huele una fragancia unisex. Y déjenme decirlas que cuando me rocí esta fragancia, la salida fue de que wow, esto es súper limpio, súper fresco. En verano esto va a ser el hit, pero después de un rato se empieza a ser muy, muy, muy dulce, muy, muy girly. Esa es la palabra. Empieza como masculina, fresca y luego se empieza a ser demasiado, demasiado femenina y no me gustó absolutamente nada, nada, nada. Así es que si tienen la oportunidad de ir a una tienda departamental, prueben CK Everyone, que es la más nueva, la más reciente y díganme qué opinan al respecto, qué les pareció, si les gustan estas fragancias unisex. Si ustedes, mujeres, usan fragancias unisex, ustedes, hombres, les gustan fragancias unisex o prefieren algo mucho más masculino. Esto es mucho más masculino. ¿Por qué? Porque es amaderado, es con cuero, es aromático, sí. Y pues vamos a ver qué tal después de 11 años el comandante de la supervivencia de los robos reaccionó a esta fragancia. Así es que CK Free es, pues bueno, un O de Toilet. Son 100 miligramos. Aquí viene su batch coat. Ahí está. Pues esta es la presentación. Una botellita muy, muy bonita y no sé si sepan, pero en su momento Calvin Klein era la fragancia de la fragancia. O sea, aquí era, en los años 2000, tener un producto de CK era, pues tú eras lo más in del momento, ¿verdad? Entonces, la tapita, una tapita de plástico. Vamos a enfocar una tapita de plástico, atomizador gris y, pues bueno, les parece si hacemos la prueba. Vamos a ver qué tal esta fragancia huele después de 11 años. Así es que primero atomizamos aquí el nivel de la piel. Sale muy poquito. Y lanzamos unas fragancias. Y en la salida, la salida es muy amarga. Es, yo esto es algo que usaría en la noche definitivamente. Quedaría mejor en la noche. La parte amaderada y la parte de cuero se siente. Ahorita que lo estoy olfateando, la salida es muy, muy agresiva. Este, esto es definitivamente para un macho machote. O sea, si tú quieres verte así macho alfa de, hey, hola. Esto, esto es así la fragancia. Vamos a ver qué tal el corazón y la base. Les puedo decir que la salida es, es amaderada totalmente. Vamos a ver qué tal con, no sé si, qué tan sintética sea esta fragancia, pero se siente un poco el alcohol. Yo siento ya aquí, ya una vez que me la aplico como más alcohol. Ahora, hay una variable bien importante. Este botecito tiene 11 años en mi poder. Sé y tengo entendido que después de tres años, que es el tiempo promedio de vida de una fragancia, la, el olor se empieza a ser un poco más amargo. Y de hecho está mal esto que estoy haciendo. Las fragancias no deberían de moverse tanto porque las moléculas, este, pueden cambiar, este, su fragancia original. Y recordar que los perfumes siempre debes de tenerlos en zonas oscuras donde no les dé el sol, que es lo que más afecta su desempeño. Siempre deben de estar en temperatura ambiente, escondidas. Ok, regresando a esto. No sé si sea que tenga 11 años en mi poder, pero es muy, muy, y que de la casualidad que sea amaderada la que tengo aquí, tendría que guardar alguna, otros 11 años y ver qué tanto cambia el olor. Pero es un olor más amargo, más, más masculino. Yo esto lo veo en una noche de invierno. Me imagino, yo huelo esto y me imagino con una chamarra de cuero en los bosques, en el bosque echándome un cigarrito con mucho frío, hablando mientras sale el vaho y esta fragancia desprendiendo ese olor. Eso es lo que a mí me, me transporta esta fragancia. Es muy amaderada, muy a cuero, muy aromática. Su salida un poco sintética. Definitivamente no creo que sea algo con mucho ingrediente natural, pero pues si lo ven por ahí, esto aproximadamente está ahorita entre unos 700, 800 pesos si lo buscas por internet. No creo que lo tengan en tiendas departamentales. La verdad no me he echado un clavado, pero cuando he visto la sección de CK, ahorita está CK One, este, Limited Edition y CK Everyone y pues CK One que es el de toda la vida. Pero este, pues puede ser una joyita que si ustedes ven por ahí y quieren algo amaderado, este, masculino totalmente. Esto, este, es una buena opción. Un poco dulce, ya después de que lo huelo, al final es un poco dulce. Se sienten unas notas dulces al final. En fin, no huele tanto. No sé si sean los 11 años o que realmente esta fragancia no tenga tan buen desempeño. Hace unos momentos hice un video con Montblanc, Stormwalker y olía mucho. Versace, Eros y One Million, tiras un spray de eso y el cuarto huele así en un segundo. Este, debo decir que ahorita tiré unas rociadas y desapareció. Ahorita, hasta que vuelva a tirar otra y este, su salida es súper sintética. Nuevamente, tendría que tener una comparativa si efectivamente es por los 11 años que tiene esta, este, este líder, este comandante o que sea que a lo mejor es un olor que ya me desacostumbré. Ahora, ojo, vean cuánto le queda. Eso quiere decir que en su momento este era uno de mis comandantes para salir de fiesta. ¿Por qué? Porque pues en su momento tenía otras fragancias que compartía junto con este capitán. Así es que espero que les haya gustado esta review. La gran pregunta es, la recomiendo, pues si la ven y les gustan olores amaderados, vayan por esta fragancia. No cuesta muy cara. Esto, una duración por la poca estela y por lo que he medio visto en reviews, no tiene una gran duración. De hecho, hasta tiene una mala fama. Vi rápidamente ahorita una review para checar efectivamente qué ingredientes tenía y no traía este gran, gran, grandes recomendaciones. Sin embargo, pues todas las fragancias son únicas porque tienen cierta característica y no necesariamente una buena fragancia quiere decir que sea algo que dure ocho horas. Sí, sería el ideal, pero pues esta nuevamente no es una de sus principales características. ¿Qué ventaja puede tener? Que esto tú te lo aplicas a las nueve de la noche para salir, llegas al lugar, te huelen rico, maderita, este bosque, noche y de repente para las doce de la noche, pues ya traes tu olor corporal normal y no tienes que andar atiburrando a la gente con olores así muy fuertes. Tampoco queremos que te conviertas en el hombre de los perfumes de que apenas estás llegando y ya se anuncia tu llegada con la aroma. No, los perfumes, las fragancias se descubren, no se anuncian. Entonces este puede ser tu principal aliado para que te descubran en un olor peculiar y bastante bueno. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en otro episodio de esta miniserie de Fragancias para Hombres. Espero que les haya gustado.